Escuela Niños, hoy apreciaremos el arte Esto es arte, ¡aprecienlo! Al que nadie hace review de Minecraft ni de Modern Combat 3 Porque ya son juegos demasiado viejos Con dos cojones vengo aquí a hacer una review de un juego que salió hace 9 años Quizás los Halls si lo recuerden, pero para los que no, les presento Miami Night 2 El último juego de la saga Night Y quizás uno de los juegos más importantes en la historia de Gaylord Porque si, esto ha sido desarrollado por Gaylord Y esto que están viendo aquí es arte Jugar esto en tu celular Java significaba ser cool Imagínate tener 10, 12 años y poder crear tu propio personaje dentro de un videojuego No, y a todo eso ponerle tu nombre Quizás muchos de ustedes digan, ¡ah! eso está normal Pero en esos tiempos chicos, eso era ser cool Pero es que aparte de eso, mira con las pintas que podías vestir a tu personaje O sea, imagínate ser feo en la vida real y poder ser un Playboy dentro de esta madre Vale, lo digo en mi caso, ¿ok? Lo digo por mí Yo sé que ustedes son Playboy en la vida real, pero ese no es mi caso La temática siempre era la misma Te despertabas rodeado de cámaras y de fans locas Y decías, ¡guau! ¡Qué vida la mía! Pero luego te dabas cuenta que todo era un sueño Y que nunca fuiste famoso Y que realmente eres un pobretón de la vida Lo primero que tienes que saber es que aquí no había gente fea Digo, hasta la señora que está ahí al fondo estaba buena Este juego era algo así como un semi-mundo abierto Y destacaba siempre por la ambientación que le ponían Los colores que tenía el juego dependiendo de dónde estaba ubicado Siendo Miami Nike el más colorido de todos El juego tenía su historia principal Pero a la vez podías ir por ahí a hacer lo que te daba la regalada gana Iniciamos nuestra historia yendo a la comisaría Ya que habían encarcelado a nuestro amigo Al parecer estaba cerrada Así que teníamos que ir por los policías para que la abriese Vamos al estadio y nos encontramos con el policía más majo Este juego se trata sobre hablar con gente Conocer personas Así que tenemos que ver qué interacción queremos utilizar Cada uno tiene una personalidad distinta Por lo que algunas cosas no van a funcionar con todo Pero ten mucho cuidadito con las cosas que haces Ya que bueno, no sé cómo reaccionar a esto Por lo general, las historias en los juegos Nike eran bastante interesantes Los personajes tenían un carisma único Así que si eres de esos que prefieres la historia Antes que unos buenos gráficos Este es un juego para ti Vas caminando todo papi chulo para ir a ver a tu amigo Y de repente unas tías te pagan Oh, mira, qué bien ¿A quién tenemos aquí? Guapetón Puf, claro Desde tiempo inmemorable te subían el autoestima en este juego ¿Tienes pinta de ser nuevo en Miami? ¿Sabes qué? Únete a nosotras en la playa En el club, nuestra casa, donde quieras Se te apetece charlar un rato, ¿vale? Y ahí es donde te quedas pensando Como si estas cosas pasaran en la vida real Entonces llegas donde está tu amigo Empiezan a charlar un rato Y te dicen que te quedas en su casa a cuidar de su gato Mientras él está en prisión Qué oportuno, ¿no? Saliendo te encuentras con tus amiguitas Ey, ey, otra vez tú, pastelito No olvides lo que te dijimos Ven a vernos siempre que te apetezca charlar un rato, ¿vale? Es fácil Es fácil Es que literalmente este era el juego ideal para las personas que no tenían mucha autoestima Ya veo por qué me jugué el Paris Night, el Miami Night 1, las Vegas Night, el New York Night El punto es que llegas al apartamento Y te encuentras con el casero Me llamo José, pero puedes llamarme Ingrid Es broma, soy Joey Los nuevos inquilinos me ponen nervioso Ya ahí te van avisando cómo va siendo el juego Y te pones a analizar un viejo tosco ¿Qué pasa si le doy a piropear? Obviamente se va a enojar Pero, ¿ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo? Ulalá, que está hablando con un tipo rubio De seguro no importará si me pongo a charlar con ella Hola, un placer conocerte ¿En qué puedo ayudarte? A ver, le damos a hablar Para hablar de algún tema interesante ¿Qué tenemos aquí? Robots, secretos de familia, crímenes violentos, óperas A ver, a las chicas no les gusta hablar de robots Tampoco creo que tengamos lo suficiente confianza como para hablar de secretos de familia Si le hablo de crímenes violentos quizá pensará que soy un asino serial ¿Y las óperas? No quiero aburrirla No, brother, mejor abortamisión Ahí mejor le tiramos un piropo Muchas gracias, eso me hace sentir tan bien Vale, vale, está funcionando, ahora vamos a bailar También funcionó, pero ¿qué pasa si le damos un beso en la mejilla? Sí, mejor jodete Le recomiendo no hacer eso en pleno 2017 De hecho, esa escena del video pudo llegar a haber sido insultante para alguna persona Siguiendo con el juego puede llegar a ser muy divertido Hay un sinnúmero de cosas que puedes llegar a hacer Desde bañarte, hacer ejercicio, cambiarte la ropa, bailar e inclusive ir al baño Estas son de las pocas cosas que pueden llegar a pasar en Miami Y definitivamente no se van a aburrir de jugarlo a estas alturas Lamentablemente no les puedo dejar el link del juego en la descripción Solo les dejaré el link del canal de un buen amigo mío O bueno, un héroe sin capa que esté en los comentarios Yo no sé, saben que yo no apoyo la piratería Así que bueno, yo soy el Xenia Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!